Las preselecciones infantiles y juveniles de béisbol de la zona norte de Quintana Roo iniciaron el proceso de preparación con miras a la fase regional de la Olimpiada Nacional 2010 en precarias condiciones, falto de pelotas, arreos y bates. Incluso los peloteritos tienen que pagar 50 pesos a los entrenadores por sesión para poder practicar y representar a Quintana Roo. El equipo de la categoría 15 y 16 años realizó su primer entrenamiento en el Parque de Pelota Fernando Toro Valenzuela, con la participación de más de 20 jóvenes de diferentes clubes que buscan un lugar en el equipo de la zona norte de la entidad rumbo a regional a celebrarse en febrero en Campeche, con ejercicios de calistenía. Luego se adentraron a un interescuadras y recorrido de bases. Manuel Rendería manifestó que su equipo requiere de manera urgente material deportivo para poder desarrollar los entrenamientos desde pelotas, arreos para catchers y bates. El manager del equipo apuntó que este lunes dará a conocer la lista definitiva de los jugadores que conforman el equipo de la zona norte que enfrentará al representativo de la zona sur en el tope a verificarse del 30 al 31 de presente en la ciudad capital Chetumal. Rendería señaló que los jugadores que conforman el equipo de la zona norte serán los jóvenes que realmente cuenten con las facultades para integrar una selección. Y es que la fase regional está a la vuelta de la esquina. Informó para la Notivisión Deportes, Joshua Buenfil. ¿Cuál es el tipo de intervención neoliberal? ¿Cuál es el tipo de intervención neoliberales? Gracias.